DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión hablaremos sobre los FPS en Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 Summer Edition Antes de continuar, pues quiero enviar un saludo muy especial a Aicardo Hurtado Que es el nuevo integrante de la comunidad o ya es miembro de esta comunidad de forma Full Access Para Aicardo, desde aquí, desde Pamplona, Colombia, le mando un saludo muy especial Un abrazo bien grande, gracias por apoyar este canal Y espero que disfrute todo el material exclusivo que tenemos para los integrantes Full Access Ahora, en materia Los FPS o mejor conocidos como fotogramas por segundo Nos hablan sobre la composición de un video Un video se compone de muchas fotos pegaditas Pero que usted al ojo humano algunas veces percibe y otras veces no percibe estos fotogramas Entonces, lo importante aquí es que el ojo humano no perciba esos fotogramas para que el video, el movimiento sea fluido Antes de continuar, pues decirles que el ojo humano, según estudios realizados Entre 12 a 14 fotogramas, pues él no identifica que haya como un corte Si tenemos menos fotogramas que 12, ya el ojo va a empezar a identificar algunas pausas Algunos lags que se están generando y es porque no hay una fluidez dentro de estos fotogramas por segundo Entonces, vamos a explicar este videito Pues yo creo que iremos a hacer dos videos para que quede bien explicado En esta primera parte vamos a hablar sobre el skin Virtual DJ tiene tres configuraciones especiales para los fotogramas que él usa El uno es el skin Dos, la reproducción de video Y tres, la grabación de video Entonces vamos a hablar sobre estas configuraciones Y qué es lo más óptimo y qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta Al momento de configurar nuestros FPS Ok Vámonos entonces aquí a configuración Y en configuración vamos a arrancar por desempeño Listo, vamos a hablar primero de los FPS del skin Como ustedes pueden ver acá En esta sección tenemos skin FPS Listo, tenemos por default 30 fotogramas por segundo Hoy en día se están hablando de 60, 90, 120 Ustedes han visto en celulares hasta 240 fotogramas por segundos O hercios Que son dos cosas diferentes Pero que van muy, pero muy, pero muy relacionadas Ya les voy a explicar En qué se relacionan estos dos elementos Entonces aquí me está diciendo Virtual DJ Que el skin va a estar refrescándose 30 veces por segundo O sea que estaba lanzando 30 fotos por segundo el skin Para proyectarlo en pantalla Listo Esto lo podemos ver cuando ejemplo Voy a dar aquí play Estamos acá Fíjense en el movimiento Se ve fluido No se ve pausado Listo Pero Si disminuimos este 30 ejemplo a 5 Quiero que se fijen muy bien En la barra cuando se esté deslizando O aquí este elemento cuando esté girando Como se va a intentar pausar O va a tener esos fotogramas perdidos Espero que en el video lo estén apreciando muy bien Yo aquí lo estoy viendo muy bien Pero sin embargo pues El audio va a ir fluido Vamos a ver por acá Listo No lo dejo mucho tiempo para evitar cuestiones de copyright Pero ahí se fijan Pues va a estar súper pausado Vamos a colocarle solamente un fotograma Entonces cada segundo solamente va a mandar una foto Y vamos a ver que es lo que pasa Si ustedes se fijan Cada segundo Él actualiza Y manda un pantallazo Ahí están los FPS ¿Qué es lo recomendable? Y por qué hay que tener en cuenta esto Primero La carga La carga más pesada que puede tener un procesador normal Es la carga gráfica Por eso Además de la CPU Existe la GPU Que la GPU es un procesador Que se encarga de los gráficos No voy a abundar en otros conocimientos Tecnologías De gráficos Nada por el estilo Para no enredarlos Pero La computadora El procesador Tiene un amigo Un procesador Que llama la GPU Algunos procesadores Traen una GPU interna Otros las traen Externas Cuando hablamos de tarjetas gráficas NVIDIA O Radeon Pues Ya son GPUs Aparte del procesador Pero dentro del procesador También existen GPUs En estos últimos años Digo Usted hace unos Siete años Para acá Ya se hablan de GPUs Dentro de los procesadores Antes pues había un chip Que solamente Daba unos gráficos básicos Lo notan ustedes Porque Algunos juegos Le exigen a usted Una tarjeta gráfica ¿Cierto? ¿Por qué le exigen Esa tarjeta gráfica? Porque el juego Tiene una carga gráfica Muy pero muy pesada Y eso hace que El procesador Se vaya a colocar Mucho más lento Entonces va a necesitar Exclusivamente un chip Que trabaje eso Y no un chip cualquiera Tiene que ser un chip Muy potente Quedando claro Esto De que la GPU Es muy importante En un computador Igual que la CPU Hoy en día Y de que la carga gráfica Pues depende También de Los fotogramas Que estemos Analizando aquí En Virtual DJ Podemos decir también El segundo punto Que es Cuántos fotogramas Como mínimo Podemos Configurar En un skin En el skin Podemos configurar Como mínimo Y recomendable Pues Tener 24 fotogramas Si ustedes se fijan Con un fotograma Pues va a estar Super pausado Hagamos nuevamente La prueba Pero fíjense Que el audio Va fluido Simplemente La visualización Del programa Va a estar Detenida O pausada Pero si colocamos Ejemplo 24 Ya se va a notar Más fluido Fíjense Como está corriendo El fluido Y ya es Más tranquilo Para el ojo humano Visualizar Este tipo De movimientos ¿Cierto? Lo mismo La canción No hay problema Y Tanto la CPU Como la GPU Pues van a ir Muy descansadas Hay que tener Otro punto en cuenta Que son los Hercios Que les dije Que les iba a explicar Más adelante Bueno Llegó el momento Y los hercios Es la frecuencia Con la cual La pantalla Se refresca Los FPS Son La frecuencia Con los cuales Generan los cuadros Por segundo Las pinturas Por segundo O las imágenes Por segundo ¿Cierto? Pero el monitor También tiene Un Una frecuencia De refresco Y eso se mide En hercios ¿Cómo hago Para saber Cuántos hercios Tiene mi pantalla? Pues Simplemente me voy Para los que tengan Windows 10 Pueden venirse aquí El clic derecho Le dicen Configuración de la pantalla Y aquí En esta sección Van a ir Aquí donde dice Configuración avanzada Dan clic aquí Y aquí nos aparece Frecuencia de actualización En hercios 60 Si yo tengo Una pantalla Que tiene 90 Hercios Pues Quiere decir Que es 90 veces Por segundo Se está refrescando Que aguanta 90 fotogramas Por segundo Yo tengo 60 Entonces Vamos a dejarla Con 60 En mi Virtual DJ Volvemos aquí Nuevamente Vamos a Desempeño Y en desempeño FPS Pues Vamos a colocarle 60 60 Vamos a cerrar Vamos a ver Cómo fluye Y ahí está fluyendo A la misma velocidad De la pantalla Pero recuerden Que una cosa Es la pantalla Y otra cosa Es La GPU Si la GPU También da los 60 Hercios Pues Hágalo Simplemente Que también va A consumir Más Recursos En mi caso En mi caso Yo tengo Una tarjeta Gráfica Dedicada Entonces Digamos Que me pueda Dar ese lujo Cierto De dejar Esto A 60 Fotogramas Y también La pantalla El monitor Pues Tiene 60 Hercios De refresco Entonces Va a ir Digamos Que al tope De lo que me está Dando el hardware Listo Ya saben Deben verificar En su monitor Cuántos hercios Aguanta Y también Su tarjeta gráfica Si es una tarjeta gráfica Básica O es una tarjeta gráfica Dedicada Avanzada Entonces Pueden configurar Acá Los fotogramas Si quieren Aprovechar Recursos Y Que no Quede tan Sacrificado El computador Pues Pueden perfectamente A 24 O A 30 Fotogramas El port default Viene A 30 Fotogramas Listo Pero también Lo pueden dejar A 24 Fotogramas Que va a ir También Fluido Y no va A gastar Más recursos De los necesarios Recuerden nuevamente Que el ojo humano Empieza a distinguir Cuando hay Labs De fotogramas Es de 12 fotogramas Para abajo Ejemplo Nuevamente Vamos a hacerlo Con 8 fotogramas Y Fíjense ustedes Se nota Cierto Ahora Vamos a hacerlo Con 12 12 Ok Se nota Cierto Vamos a hacerlo Con 15 Ya se nota Mucho menos Y vamos a dejarlo Pues En 24 Va Fluido Entonces Para las personas Que tengan Pocos recursos Les recomiendo 24 fotogramas O 30 fotogramas Para las personas Que tengan Buen hardware Quieren Darse el lujo De Colocar 60 Frames Lo pueden hacer Perfectamente Es ilógico Que nuestra pantalla De 60 Hz Y nosotros Coloquemos 90 fotogramas Por segundo Porque Se estarían perdiendo 30 fotogramas Estaríamos Perdiendo recursos De la GPU Entonces El límite Debe estar compensado Tanto En los Hz De la pantalla Como también En los Fotogramas Que pueda generar Su tarjeta Gráfica De video Vamos a dejar Las dos configuraciones Que nos hacen falta Para el próximo video O sea que No se olviden De dar me gusta A este video De dejar sus preguntas Y estar muy pendiente Del próximo video Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden Dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye Chau Chau